hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de mi canal en esta ocasión les voy a enseñar a realizar curvas de nivel en el programa archi cat 21 para todos aquellos que quieran aprender y puedan ahora sí que modificarlo y aprenderlo para ponerlo en sus proyectos ok bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a este apartado conocido como herramienta maya esta herramienta va a ser indispensable para realizar este tipo de trabajo que vamos a realizar así que le vamos a dar clic y vamos a hacer una poligonal ustedes pueden igual transferir su terreno de autocad archi cat de igual forma hay vídeos aquí en mi canal para que sepan cómo se puede lograr esto ya que si ustedes quieren pasarlo lo pueden ahora sí que elaborar aquí en esta ocasión yo sólo voy a trazarlo para que sirva de ejemplo de manera directa sale ok una vez que tenemos seleccionada la herramienta vamos a darle clic y vamos a trazar una poligonal ya sea ahora sí que al estilo que ustedes quieran únicamente para que nos sirva de ejemplo en este caso se me ocurre no sé una forma algo de este estilo sale bueno como nos podemos dar cuenta ya tenemos aquí nuestra poligonal si quieren eliminar esta textura es fácil y sencillo para que esté más limpio el dibujo vamos a darle clic y nos vamos a este apartado de planta y sección donde podemos encontrar tramas envolventes vamos a deseleccionar y podemos darnos cuenta que ya tenemos más limpio el dibujo sale ahora si nos vamos al modelo en 3d podemos darnos cuenta que nuestro terreno tiene cierto espesor pero nosotros no queremos esto porque vamos a darle las curvas de nivel y las elevaciones adecuadas así que para corregir esto vamos a poner en esta parte todo a una altura de 0 y a una elevación de 0 para que nos queda así en el 3d y sea más fácil darle la elevación salen ok bueno regresamos a planta baja y ahora nos vamos al apartado de más y a la herramienta explain sale polilínea vamos a trazar unas curvas de nivel nada más para que nos sirvan de ejemplo vamos a dejar algo así como se pueden dar cuenta sale les digo si ustedes las tienen en autocad fácil lo pueden ahora sí que exportar para que puedan manejarlo de esa manera sale en este caso pues yo estoy colocando unas curvas nada más para que nos sirva para este ejemplo ok bueno vamos a poner una última por acá y listo ya que tenemos las curvas de nivel de esta manera vamos a seleccionar vamos a elegir la herramienta maya y bueno una vez que ya tenemos la herramienta maya vamos a seleccionar este la poligonal ahora sí herramienta maya y vamos a darle la tecla space espacio vamos a pulsarlo y una vez que la pulsamos vamos a dar clic listo nos va a marcar esta parte donde dice añadir nuevos puntos le vamos a dar ok ya nos añadió nuevos puntos a esta parte ahora vamos a hacer lo mismo con los respectivos espacios sale recuerden la tecla espacio clic y así nos vamos sucesivamente con los demás espacios precisamente para que nos vaya agregando los puntos que vamos a querer elevar ok muy bien una vez que ya tenemos esto podemos borrar las curvas de nivel que dibujamos al principio sale chicos muy bien vamos a seleccionarlas y a borrarlas para que nos quede más limpio el dibujo si se dan cuenta ya tenemos ahora sí que este espacio de mejor manera para que se pueda llevar a cabo el dibujo muy bien ahora para irles dando cierta elevación nos podemos ir aquí al modelo 3d a verificar que ya tenemos las curvas de nivel dibujadas y para eso entonces vamos a darle clic a este apartado y vamos a darle clic a algún punto intermedio de cada curva de nivel en este caso voy a elegir esta para que nos sirva en el ejemplo sale ok vamos a dar clic y aquí tenemos esta opción que dice elevar punto de malla que tiene la letra z vamos a darle clic y vamos a marcar una altura de punto 50 ahora si ustedes no tienen seleccionado este apartado de aplicar para todos selección en lo para que toda la elevación sea continua sale ok vamos a marcar este punto 50 el siguiente lo vamos a ir marcando de un metro y así sucesivamente para que vayamos teniendo una elevación ideal sale chicos ok bueno vamos con un metro el siguiente va a ser de 1.50 el siguiente va a ser de 2 metros ok en dos metros metros 2.50 y finalmente vamos a dejarlo de 3 metros sale ok bueno ahora nos podemos ir al modelo en 3d si se dan cuenta ya tenemos aquí las elevaciones en algunos puntos a veces no se sube por completo pero eso se puede corregir aquí en el 3d si se pueden dar cuenta vamos a darle enter seleccionamos y con este comando de elevar punto de malla nada más vamos a ajustarlo para que nos dé la elevación por ejemplo aquí también vamos a darle una altura así ustedes lo pueden ir modificando en algunos que hayan visto que no se elevaron por completo sale no hay ningún problema listo bueno si se pueden dar cuenta aquí tenemos ya nuestras curvas de nivel pero si ustedes quieren eliminar ahora sí que el exceso se muestra a continuación no hay ningún problema lo único que tenemos que hacer es seleccionar nos vamos a este apartado de diálogo de definiciones y a esta parte de apariencia 3d todas las aristas suaves y se pueden dar cuenta ya nos los marca como ahora sí que un terreno más real sin tanto dibujo como a continuo como hace rato estaba sale ok bueno chicos ahora sí que ustedes también no sé esto es bien por defecto lo de hierba verde pero como les había enseñado en vídeos anteriores ustedes le pueden cambiar la superficie no sé por ejemplo si no quieren que sea de de hierba verde puede ser hierba marrón así para que ustedes puedan irle modificando a su gusto sale en este caso yo sí lo voy a dejar de hierba verde nada más para que no sirva de ejemplo en el siguiente vídeo les voy a enseñar a hacer plataformas para que ustedes puedan montar su casa o sus distintos modelos 3d y de igual forma a crear autopistas o vialidades que respeten la elevación de las curvas de nivel para que sea lo más práctico ya si lo desean de esta forma para algún proyecto escolar o no sé también para el trabajo salen bueno chicos eso sería todo por el momento es algo muy fácil y sencillo no se pierdan ninguno de los vídeos denle like al vídeo suscríbase a mi canal y si pueden compartir lo mejor se los agradeceré de todas las formas que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente vídeo